Este proyecto es un proyecto en el que se han empeñado una serie de actores, particularmente nosotros desde el inicio de gobierno, todo esto es un proyecto inscrito en el Plan Distrital de Desarrollo. Iniciamos la tarea para pedir a la aeronáutica CINI la modificación del proyecto que inicialmente tenía un alcance, ya con información detallada que se nos ha suministrado de cerca de 26.000 millones de pesos, parábamos en progresión de alrededor de 7.500 millones de pesos por año posible. Ese alcance básico de ese proyecto no incluía ni climatización ni la generosa área para recibir pasajeros de vuelos internacionales, ni el número de plataformas, ni el camper, ni el parqueo, ni la torre de control que posteriormente se le incorporaron al nuevo proyecto. Fue definitivo que el señor Presidente de la República, en agosto del año 2012, asumiera el compromiso con la ciudad de Santa Marta, a través de este servidor, de apoyarnos en la construcción del nuevo aeropuerto. Recordemos que tanto el aeropuerto como el estadio fue un compromiso de un acuerdo para la prosperidad desde ese tiempo. Hay que reconocer todo el trabajo que se ha hecho con la construcción de aeropuertos de Uriente, que contra sus recursos se fue diseñando el proyecto en cada una de sus fases, fases 1, 2 y 3, y en la ruta que nos trazamos, tanto en las mesas de trabajo con la aeronáutica civil, con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Ministerio de Transporte. Fue decisiva la intervención de todos los más altos funcionarios de esas entidades, particularmente en su momento era ministrada Cecilia Álvarez Correa, porque se requería una aprobación para la modificación mediante otro SID del contrato que implicaba definirle a la concesión dónde invertir una serie de recursos producto de esta concesión. No solamente el aeropuerto de Santa Marta, sino otros aeropuertos como Caramanga, Cúcuta o Ayudubá. Finalmente, todas estas acciones de trabajo fructificaron para que, contra recursos de ingresos esperados de la concesión, se pueda ejecutar este proyecto que tiene un valor superior a los 100 mil millones de pesos y que se traduce en una terminal de 15.413 metros cuadrados, con una zona de parqueo de 5.742 metros cuadrados, con una plataforma de 30.700 metros cuadrados, que va a permitir 5 posiciones más 2 eventuales posiciones para vuelos privados, de manera que serían 7 posiciones, 5 para vuelos comerciales. Actualmente conocemos que tenemos solamente dos posiciones para vuelos comerciales, 5 bandas de equipajes, una terminal totalmente climatizada, un parqueadero en superficie y subterráneo que nos va a facilitar acomodar cerca de 300, de 200 vehículos, 170 en subterráneo y alrededor de 33 vehículos en superficie, además de microbusos. Sin duda esto es un gran salto para el transporte aéreo comercial hacia la ciudad de Santa Marta. Hay que agradecer, repito entonces al gobierno nacional, todos los actores que han estado involucrados, el reconocimiento al presidente de la república por cumplirlo a la ciudad de Santa Marta, el trabajo adelantado por la concesión, hay que felicitar por el diseño, el concepto, nos sentimos satisfechos porque se han recogido una parte de los aportes que nosotros fuimos haciendo en todas estas mesas de trabajo, más climatización total de la terminal, la ampliación completa de la misma, van a permitirle a Santa Marta un mayor flujo de pasajeros de vuelos nacionales y nos dejan en unas óptimas condiciones para iniciar la gestión, para internacionalizar nuevamente nuestro aeropuerto de manera que tengamos vuelos de otros países, particularmente del continente, hacia la ciudad. No era posible avanzar en esa dirección sin tener el área de aduana, el área para el tránsito de los pasajeros que demandan unos espacios adecuados, además de las entidades que particularmente participan en todo el proceso de inmigración. Y es satisfactorio saber que va a haber un área, además de los counters, para las aerolíneas en el componente internacional. Voy a cederle la palabra a la doctora María La Vergara, que es la gerente de la Concesión de Aeropuertos de Oriente, y a los miembros del equipo de Aeropuertos de Oriente, cada uno de los expertos, que aquí involucraban este proyecto. La satisfacción, además, es que ahora el 2 de febrero se inician las obras que deben concluir en diciembre de la primera fase. Y en el año 2018, en el mes de febrero, deben estar concluidas las cuatro fases del aeropuerto. Hemos solicitado muy especialmente a la Concesión de Aeropuertos de Oriente, a su herencia en el alto, al gerente de la ciudad de Santa Marta, a los directores de este proyecto de expansión, en el componente técnico, que las obras tengan buen ritmo y logremos que en el 2017, fecha de los Juegos Bolivarianos, el aeropuerto estén, sino concluidas en un estado de avance tal que permita que los deportistas, periodistas y todo el personal que asistirá a la ciudad de cada estos Juegos encuentren una terminal aérea prácticamente a portas de su inauguración funcional en cada uno de los servicios que se van a ir habilitando gradualmente. Hoy se hemos tenido que fuera menos tiempo, pero hay que tener claro que construyeron una terminal aérea con una inversión de alrededor de 100 mil millones de pesos en casi 1.5 hectáreas de obra, es decir, más de 15 mil metros cuadrados en la sola terminal y más de 30 mil metros cuadrados de esa intervención de cerca de 3 hectáreas en un componente de plataforma no se puede construir sin considerar que el aeropuerto tiene que continuar operando. No se va a cerrar la terminal. Si se cerrara la terminal seguramente esos tiempos se reducen a la mitad, pero no lo podemos hacer porque es desconectar la ciudad por la vía aérea. Así pues que tenemos que avanzar en esta hora con el entrenamiento del aeropuerto en un plan que la propia concesión ha previsto que con los traumatismos propios de hacer obras y días mientras se está en operación el trauma sea lo mismo posible y lo positivo es que se está preparando a la ciudad por esta nueva terminal para que Santa Marta pueda proyectarse en mejores condiciones en sus ofertas turísticas en los distintos proyectos inmobiliarios en un más oportunidades para todos porque finalmente con una nueva terminal aérea todos estamos ganando en la ciudad de Santa Marta. Así pues que esto es fruto de un trabajo muy intenso estamos muy contentos de este proyecto además es uno de los proyectos de los 25 grandes proyectos escritos en el plan de Santa Marta 500 años que se van materializando hemos compartido con la gerencia y con todo el equipo de trabajo del día de hoy inclusive con el delegado de la Agencia Nacional de Infraestructura que esperamos puedan participar en esta fase de las mesas de trabajo del plan de ordenamiento territorial porque es propósito de esta administración dejar definido claramente las nuevas normas urbanas que van a quedar contenidas en el plan de ordenamiento territorial una generosa ampliación del aeropuerto para su expansión y desarrollo futuro la expansión y desarrollo aeroportuario estamos consiguiendo no solamente una nueva terminal sino una nueva pista más adelante en el componente de carga y aeropuerto privado pero inclusive la organización futura debe incluir una zona para bodegas oficinas en el concepto de aerópolis estamos proponiendo a la ciudad ahí hay suelo suficiente que con normas urbanas adecuadas van a permitir gradualmente la expansión de manera que de las 44 hectáreas que hoy tiene el aeropuerto de Santa Marta gradualmente se van a incorporar otras áreas que nos dejen en condiciones de superar las 120 hectáreas o más y que esto permita por supuesto garantizar en suelo las expansiones futuras eso por supuesto que es también motivo de satisfacción seguramente ya en próximos días habrán anuncio del gobierno nacional de la vicepresidencia o de la aeronáutica civil ya en cuanto al proyecto de la pista que es otro de los asuntos que hemos también tramitado la pista es necesaria por supuesto como se ha considerado pero no es una condición o precondición para que haya un mayor flujo a futuro de más aeronáutica hacia la ciudad y eventualmente vuelos internacionales el principal obstáculo que teníamos era el de área el de área de counter y el área de pasajeros y todo eso se va superando gradualmente los vuelos que llegan a la ciudad de Santa Marta el tipo de aeronaves que toca pista en la ciudad son las mismas con las que se hacen vuelos hacia el Coro Sur hacia Centroamérica hacia las Islas del Caribe y Ecuador hacia Estados Unidos otra cosa es los vuelos transatlánticos que demandan obviamente una mayor capacidad en área de combustible de esos aviones y son los denominados aviones de cabina ensanchada o ancha pero ya eso corresponderá a otra etapa futura lo importante es que de ese proyecto de alcance básico de 7000 metros cuadrados de una terminal que exactamente quedaba como estructural dentro como la que tenemos simplemente con una reforma y de una inversión de 26.000 millones estamos dando un salto a una inversión de 100.000 en doble de área totalmente nueva renovada esa terminal en lo que nos pone unas óptimas condiciones para que nuestra querida ciudad sea más competitiva en términos de sus proyectos económicos de sus proyectos turísticos así porque se dio la palabra a la doctora Mariela para y cualquier para continuar explicando el alcance de nuestro proyecto del nuevo aeropuerto y para informar sobre los ritmos sobre los tiempos sobre las fases que se van a que nos vamos a tomar o se van a tomar para la ejecución de la nueva terminal de la idea para la ciudad de Santa Marta Muchas gracias señor alcalde buenos días para todos muy complacidos de estar aquí con ustedes después de un largo trabajo liderado por el señor alcalde de la ciudad de Santa Marta que como bien lo ha ilustrado de manera muy amplia implicó replantear un proyecto que en el primer alcance era un poco en el orden de la inversión de unos 26 mil millones de pesos y hoy hay un proyecto que se inicia su ejecución el próximo 2 de febrero con una inversión de más de 100 mil millones de pesos este proyecto tiene un plazo de ejecución de 36 meses inicia el próximo 2 de febrero se estructura en cuatro fases para poder permitir desarrollar la obra y darle continuidad a la operación del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta además del antecedente que el señor alcalde formula es importante precisar que el aeropuerto de Santa Marta en el año 2010 tenía una prognosis de tráfico que estaba en el orden de los 480 mil pasajeros acumulados y para ese año ya se había duplicado la demanda de tráfico y de pasajeros en el aeropuerto Simón Bolívar ante ese cambio inusitado de tráfico invitó e implicó a la concesionaria de la mano con el gobierno nacional y por supuesto del gobierno distrital bajo la dirección del señor alcalde Caicedo estudiar un nuevo proyecto con un nuevo alcance que permitiera promover la construcción y el desarrollo de un aeropuerto que atendiera las necesidades de tráfico de la ciudad de Santa Marta como destino turístico eminente y además con la educación que la ciudad tiene para poder desarrollar la infraestructura aeroportuaria como un punto estratégico de transporte intermodal que permita a la ciudad de Santa Marta atraer tráfico nacional e internacional en cuanto a las fases de ejecución del proyecto se ha previsto en cuatro fases yo voy a permitir la palabra al ingeniero Jorge López para que de manera breve pero muy clara nos cuente cómo va a funcionar la ejecución de la obra y cómo vamos a tener el aeropuerto en las diferentes fases para su conclusión de cara al día al mes de febrero del 2018 gracias muy buenos días para todos bien digamos que no podría ser de otra manera el producto de un gran esfuerzo que está detrás de nosotros de los diferentes actores no solo del señor alcalde como ya se ha venido mencionando sino de las exigencias planteadas por la ciudadanía para llegar a tener una obra digna de la ciudad de Santa Marta desde el punto de vista de ingeniería puedo decirles que van a tener un aeropuerto con tecnología de punta en muchos aspectos un aeropuerto ambientalmente sostenible cuyos costos de mantenimiento y operación han tenido en cuenta las bondades que hay que tener con el medio ambiente en cuanto a aprovechamiento de recursos como el agua por ejemplo en donde hemos hecho esfuerzos para que las obras demanden la menor cantidad de consumo de este líquido optimizando los diseños desde el punto de vista arquitectónico y civil el proyecto tiene un gran reto y ya lo mencionó también el señor alcalde y es que debemos hacer un aeropuerto nuevo teniéndolo paralelamente en funcionamiento eso obliga a que a la par de hacer obras nuevas estaremos haciendo unas obras provisionales que tenemos la esperanza de que ustedes como comunidad entiendan algunas dificultades operadoras que puedan llegar a presentarse durante los vuelos dado la ejecución de estas obras son cuatro fases cada una dura en promedio nueve meses en donde cada nueve meses digamos se va a dar a luz una nueva terminal aérea en cuatro partes como ya les mencioné la primera vamos a iniciar con obras preliminares que tienen que ver con el parqueadero que es una obra digamos compleja desde el punto de vista de ingeniería tenemos que excavar alrededor de unos seis mil doce mil metros cuadrados cúbicos perdón para hacer el sótano que va a albergar el parqueadero dentro de eso también está contemplada la primera fase que es la construcción de la torre de control la torre de control va a quedar sobre el costado sur va a ser independiente del edificio estamos hablando de aquí de febrero a diciembre de este año van a poder tener como datos ciertos la construcción de la torre la ampliación de la plataforma en lo que pueden ver aquí en color azul y la construcción del parqueadero subterráneo en color naranja empezamos una nueva fase en diciembre de 2015 y hasta agosto de 2016 que ya interviene la intervención que ya contempla la intervención del edificio nuevo actualmente dejaremos sacaremos del servicio el alazo del edificio con algunas instalaciones comerciales una sala de abordaje que queda allí haremos una construcción provisional para subir esas áreas que se van a intervenir eso estará terminando en agosto de 2016 eso quiere decir que para esa fecha ya tendremos el primer edificio de la nueva terminal en condiciones de funcionamiento de acuerdo a las exigencias de la ANI y de la interventoría que ha delegado para el control de las obras en septiembre de 2016 iniciamos la tercera fase que irá aproximadamente en mayo de 2017 que es la construcción de la fase 3 del edificio que contempla la otra sala de abordaje que existe actualmente en la zona central del edificio en donde tenemos casi que la mayor parte de los centros de control del edificio desde el punto de vista de control de incendio de vigilancia del VHS que es el manejo de equipaje para finalizar por una etapa un tanto más sencilla que va entre mayo de 2017 y febrero de 2018 que es la construcción de los dos últimos módulos estructurales que en esencia van a conformar salas de residuo de equipaje y salas de espera en el segundo nivel como les decía al principio no puede ser de otra manera el resultado del gran esfuerzo que ha dado como final el diseño de un aeropuerto con todas las comodidades y con todas las exigencias que se pueda hacer a un aeropuerto internacional y de un aeropuerto que se pueda alas de un aeropuerto Gracias.